Un taxista fue asesinado a balazos al filo de la medianoche en la calle Dolores en Santa Clara o Coyucan. Se presume que los agresores viajaban a bordo del vehículo y le dispararon. El hombre todavía alcanzó a descender de su unidad, caminó algunos pasos y cayó sin vida. Cuando llegaron las autoridades, revisaron a este varón y ya no tenía signos vitales. Mientras que los delincuentes pudieron escapar, hasta el momento no se ha precisado cuál es el móvil de este ataque.